y ya de retos y hoy pero te dan dinero corto y ahorita que maten más los los que no tienen el skin todo mucho de explota en la puerta de mí explota la alta se vienen se vienen los tiros y me tumbados vayan por ellos otro vas a decir gracias o que no hiciste nada hija yo me los tumbe aguas buenísima oh oh oh